6 consejos para tener sexo en tu coche tener sexo desenfrenado es una de las fantasías más recurrentes tanto en hombres como en mujeres a veces no nos alcanza para llegar a un hotel a un motel a una casa o simplemente que te divierte la idea de experimentar en el coche ya sea con tu pareja con tu amante etcétera pues esas cositas si ese es tu caso te dejamos algunas sugerencias que te aportarán bastante valor 1 ten siempre tu coche limpio aspirado tapicería limpia y con buen olor los expertos de albato dicen que al tener el coche lleno de bacterias por estar sucio podrías llegar a coger infecciones ahí abajo así que piénsalo muy bien así que no viene mal siempre tener el coche limpio y a ver si hoy es el día de que tengas algo de amor te imaginas así que no te arriesgues a tener el coche sucio 2 busca un sitio solitario tu intimidad no tiene precio así que busca un lugar aislado evita hacerlo en zonas urbanas o cerca de escuelas por favor hoy en día también ten cuidado porque con la policía o la guardia civil pues pueden hacerte una multa y bastante importante que creo creo que van desde los 750 euros a los 3000 euros así que escóndete bien 3 no te saques la ropa toda la ropa si quieres estar más cómoda al ser chica utiliza faldas o vestidos pero nunca te desnudes por completo y los chicos intentad no quitaros la camiseta por muchos abdominales que vayas a tener vale tomar precauciones para por si tenéis que salir pitando 4 ten a mano toallitas son esenciales para limpiar tu zona de ahí abajo tus manos acuérdate que la limpieza es muy importante 5 nunca olvides los preservativos jamás debes olvidar utilizar un preservativo si no quieres quedar o dejarla embarazada o contraer enfermedades de transmisión sexual es súper importante y 6 después de tenerse hecho descontrolado utiliza desodorante para el coche generalmente los fluidos dejan un olor bastante peculiar así que para que el coche tenga un buen olor ten siempre a mano un spray de perfume y abre las ventanas para ventilar piensa que al respetar el punto 1 de limpieza no se expone tanto ese olor a pasión sudor etcétera recomendación pásatela bien disfruta y que tu coche siempre sea el más limpio para cualquier ocasión si ha caído semen en la tapicería que podría ser como en los asientos pues no lo puedes meter en la lavadora en este caso no dejes que se seque jamás porque puede causar daños en la tela y ahí tú ya no podrás quitarlos con tus maneras habituales ven como te comento a un centro de albato y haremos auténtica magia te mereces volver a tener otra experiencia bonita verdad si te ha gustado este vídeo compártelo y suscríbete al canal de albato no te aconsejaremos mucho desecho aunque sí de tener tu coche limpio a nivel dios adiós amigos amigas brillantes y nos vemos en albato con tu coche